Malagueña Salerosa, cantada por Rafael Cejudo. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barbadear. Malagueña Salerosa, era desartusta, Dios quisiera, Malagueña Salerosa. Y decirte, niña hermosa, ni decirte, niña hermosa, merecida y hechicera, como el candor de la rosa. Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Y decirte, niña hermosa, merecida y hechicera, como el candor de la rosa. Como el cantor de la rosa. Malagueña Salerosa 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 Gracias.